Bueno pues, a todos vosotros, ¿cómo te he hecho? Existe un niño que vive en mí, luchando por tenerte, y revive momentos lejanos de amor. Y me hace pensar, confundiendo realidad, obligándome a escuchar de tu corazón. Vos diciendo de lejos, ¿cómo te he hecho de menos? No puedo más, porque te alejas, juro, no, lo que te cuesta comprender. Aunque eres parte del ayer, no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey, no, no, no. Lo que te cuesta comprender, aunque eres parte del ayer. Me desespero, que también yo lo he sufrido, que en este tiempo sin vernos, ¿cómo te he echado de menos? Sí, 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 sí. Sigo escuchando de lejos, ¿cómo te he hecho de menos? ¿Qué fuerza será? Lo que te cuesta comprender, que aunque eres parte del ayer, ya no me vale que hundas tu cabeza en mi jersey, no. Me desespero, que también yo lo he sufrido, que en este tiempo sin vernos, ¿cómo te he echado de menos? Me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería, ¿por qué queremos volver, no? Me besas y me hundo y sé que nadie en este mundo entendería, ¿por qué queremos volver? Gracias. 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 Gracias.